Corea del Norte sumó seis nuevas muertes aparentemente ligadas a la COVID este lunes, por lo que el país acumula ya 56 fallecidos y casi 270.000 nuevos contagios potenciales. El régimen tiene muy poca capacidad para realizar pruebas, pero más de 1,48 millones de personas han experimentado ya estos síntomas desde que el virus empezó a propagarse, al parecer a finales de abril. Las autoridades del país informaron que el brazo médico del Ejército Popular desplegó con urgencia sus fuerzas en todas las farmacias de la ciudad de Pyongyang y comenzó a suministrar medicamentos bajo el sistema de servicio de 24 horas. El partido celebró una reunión de urgencia presidida por el líder Kim Jong-un en la que instó a mejorar la provisión de medicinas y ordenó al ejército que participara en la cadena de suministro. La situación en el empobrecido país preocupa por el hecho de que el régimen no ha puesto una sola vacuna, rechazó en 2021 la donación de casi 5 millones de dosis y no parece tener intención de diseñar aún un plan nacional de inoculación.